Estaba entrenando y pasó esto Yo no sabía que ella también estaba usando el banco Yo no tuve la culpa Estaba entrenando y pasó Premio castigo Ahora requerirlo todo que va Muestren algo planeado, no, no tanto El ejercicio que hice, edición espalda Lominados Loco, quiero ver más TikTok Fitness Siempre veo lo mismo, boludo Siempre veo la misma cara Quiero que más gente haga TikTok Fitness, loco Quiero que más gente haga contenido fitness Estoy cansado de ver a los mismos tres chabones Siempre, boludo Quiero ver más gente, boludo Siempre lo mismo, boludo Ahora ya